Después de la pintura de los leones, Don Quijote y Sancho llegaron al pueblo del Caballero de Verde Cabán. A la entrada del pueblo donde la ermita había una gran fiesta, la gente iba elegante, vestida como de domingo, había música, había baile, había comida de todo tipo. Sancho se acercó y le preguntó a una campesina, Señora, ¿qué santo se celebra hoy en este pueblo? ¡Oh, santo, santo ninguno! ¡Es una boda! Se casa Quiteria, la campesina más hermosa del pueblo, con Camacho, el labrador más rico de la comarca. Sancho y Don Quijote fueron invitados a la ceremonia y allí estaban todos esperando a que llegara la novia. Que, como siempre, llegan tarde. Quiteria, cuando se bajó de la carroza que la traía, todo el mundo, al ver el traje tan hermoso que llevaba, que en lugar de una campesina parecía una princesa, dijeron, ¡Wow, wow! La ceremonia iba a empezar. Allí estaban todos, el novio, la novia. Bienvenidos todos a esta ceremonia donde vamos a celebrar la unión de estos dos jóvenes. En medio de la ceremonia apareció alguien que no estaba invitado, Basilio. ¡Un momento! ¡Que paren esta forcha! Basilio es un vecino del pueblo, vecino de Quiteria. Vivían paré con paré. Basilio y Quiteria habían sido novios desde muy pequeño y habían demostrado su amor por todo el pueblo, hasta el día que Quiteria se hizo mayor. Su padre no quería casarle con un pobre muerto de hambre. Buscando mejor fortuna para su hija, encontró a Camacho, el labrador más rico de la comarca con el que le iba a casar. ¡Oh! Desde entonces, Basilio andaba por ahí triste como un alma en pena. ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú, Quiteria? ¡Qué tanto te he querido! ¡Qué tanto te he amado! ¡Te casas por dinero y no por amor! ¡Oh! Tú, Camacho, ser feliz con esta engrata, porque yo, Basilio, el único pecado que he tenido es el pobre. Y como pobre que es mi alma, muere aquí ahora mismo. Basilio llevaba un bastón de madera, lo rompió y con la estaca se le acabó en el pecho de muerte. ¡Oh! Todo el mundo fue a socorrer al herido, pero al ver el cura, que tenía una estacada de muerte, les detuvo. ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Que nadie toque el herido! ¡Que te queda un suspiro! Y antes hay que perdonarle los pecados. Aquí no va a pasar nada, hasta que no se me cumpla mi último deseo. Casarme con Quiteria. ¡Oh! Quiteria, la pobre, no sabía dónde meterse al escuchar aquello. Camacho se echó la mano a la espada para defender su honor. ¡Oh! Los amigos de Camacho también. Y los amigos de Basilio, al ver que los amigos de Camacho habían sacado las espadas, ellos también. Y antes de que se liara la de Dios bendito, Don Quijote salió diciendo. ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Tengamos la fiesta en paz! ¡Tú, Quiteria, cásate con este moribundo, que está a punto de morirse, así su alma descansa feliz y en paz! ¡Tú, Camacho, déjala que se case, que dentro de un rato se habrá quedado viuda, se casa con ella y todos contentos! ¡Venga, venga, venga, que no le queda mucho rato! Y Quiteria, dando un paso hacia adelante, dijo. ¡Está bien! ¡Oh! Pero Basilio no estaba conforme con el sí de Quiteria. ¡Un momento, Quiteria! Si te vas a casar conmigo, que sea por amor y no por obligación. Y Quiteria aceptó. ¡Oh! Y cuando estaba el cura, terminando la ceremonia, os declaro marido, 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 marido. Basilio, al ver que el cura no paraba de toser y que no terminaba con las últimas palabras para firmar este matrimonio, pegó un brinco como un lince y cogió un vaso de agua para dárselo al cura y que bebiera y que dejara de toser. ¡Oh! Todo el mundo se quedó sorprendido de ver cómo Basilio saltaba con agilidad y alegría a coger el vaso. ¡Milagro! Pero Basilio aclaró. Milagro no. Ingenio. Basilio había cogido un tubo metálico duro y lo había llenado de sangre de un animal muerto y se lo había metido debajo del brazo, donde había clavado la estaca, haciéndole creer a todos los presentes que se le había clavado en el pecho de muerte. ¿Y por qué hizo eso? Para casarse con el amor de su vida. Quiteria. ¡Oh! Pero Quiteria, al verse en el engaño en que se había visto envuelta, muy enfadada, saltó. No me caso, ni con este embustero, ni con este patrón. Yo, Quiteria, que soy muy joven todavía, no me caso. Y voy a viajar por el mundo a disfrutar de la vida. Y nadie me va a decir nunca dónde tengo que comer y dónde tengo que dormir. Quiteria se fue corriendo. Basilio se lo llevó a sus amigos antes de que se le haga la cosa más. Y Camacho, Camacho, al ver el carácter que tenía Quiteria, dijo ¡Madre mía, madre mía, de la que me he librado! Y Don Quijote y Sancho, al ver que ya no había convites, se fueron a una venta a descansar y a comer.